Y varias autoridades de la provincia saludaron a El Oro por el centésimo trigésimo tercer aniversario de vida política, quienes además dijeron sentirse orgullosos y comprometidos con los orenses. Tenemos el informe, veamos. Con un mensaje plasmado en un pergamino, el representante de las Fuerzas Armadas se dirigió a las autoridades para recordar la fecha histórica que escribieron los orenses hace 133 años, a caballo, tal y como en épocas de entaño se trasladó el uniformado para dar un saludo a El Oro. Un agradecimiento especial a las autoridades militares y civiles, a los colegios que nos han acompañado, a nuestros colaboradores y a la ciudadanía en general que engalaran justamente este desfile cívico-militar. Que el centésimo trigésimo tercer aniversario de vida política es una fecha que invita a las autoridades a renovar el compromiso que tienen con la población, dijo la asambleísta electa Patricia Enríquez. Y esperamos que esta fecha sea también para reflexionar y que todos los orenses tomen las decisiones de seguir trabajando y de seguir aunando esfuerzos para desarrollarlo más. Una provincia que tiene todo, una provincia maravillosa, que tiene sierra, que tiene costa, que tiene todos los climas. Hasta hace poco la provincia tenía 49 parroquias rurales. Luego de que en el mes de marzo la cuca en el cantón Arenillas se inscribiera en el registro oficial como tal, suman medio centenar, que aquello eleva la responsabilidad, manifestó el presidente de las juntas parroquiales. Ya somos 50 parroquias, ya nos aumentó un hijito más y por ende tenemos que trabajar y luchar para que esa parroquia salga adelante. Vamos a poner todo nuestro personal a que les ayuden todo lo que sea necesario para poder empezar ya con pie firme con la nueva parroquia como es la cuca. Que la colectividad debe también sumarse al progreso para juntos, dar continuidad a la historia que día a día redacta esta productiva provincia, acotó el entrevistado.